De las caricias a las golpizas, Tekashi 69 ha acusado de agredir al equipo de producción de Yailin La Más Viral. Al parecer no todo es color de rosa en cuanto a Tekashi 69 y Yailin La Más Viral. Luego de que salieran a la luz fuertes rumores sobre su posible ruptura, el rapero habría aclarado un poco el panorama, propinando la estocada final que dio a entender que sí están separados. En la madrugada del viernes surgió un nuevo escándalo que involucra a Tekashi 69 y lo pone como el villano de la historia. Al parecer el cantante americano habría llegado al estudio donde se encontraba trabajando Yailin La Más Viral y no exactamente para llevarle flores y reconciliarse. Todo parece indicar que Tekashi 69 irrumpió en el lugar con otras tres personas, que hasta el momento parecen ser guardias de seguridad contratados, con el fin de agredir a quienes se encontraban en el estudio junto con Yailin. ¿Buscaba agredirla a ella también? No se sabe, pero a través de su cuenta de Instagram, el productor Diamond La Mafia relató lo sucedido mostrando evidencia de los hechos. Diferentes productores y compañeros mostraron cómo quedaron físicamente, golpeados y con diferentes heridas en el rostro. Contaron que los sorprendieron en medio de la grabación, razón por la que no pudieron defenderse como se debía. De igual forma, el productor pidió disculpas a la cantante dominicana, a quien se le ve saliendo del lugar en una camioneta negra, tiempo después del suceso. En la evidencia compartida por Diamond La Mafia, se puede ver a la expareja de Yailin entrar al edificio junto con sus acompañantes, de una manera un poco acelerada y un atuendo bastante sospechoso. Minutos después, estas mismas personas salen corriendo del lugar, huyendo de todo tipo de consecuencias. Al parecer, el amor se les acabó a los dos artistas, quienes se veían muy enamorados y viviendo el cuento de hadas. Pues semanas atrás, una fuente cercana a la dominicana contó que estaría embarazada del rapero, rumor que ellos nunca confirmaron ni negaron. Hasta el momento, ni Yailin La Más Viral ni Tekashi 69 se han pronunciado al respecto de lo sucedido. ¿Seguirán subiendo los humos entre estos dos? Cuéntanos qué opinas. Recuerda darle like y activar las notificaciones para enterarte de las últimas noticias.